Bueno, a la mejor, acá estamos esperando, a las 4 ya abren, dicen que es verdad, va a ver el partido, así que bueno, también tenemos la expectativa, esperemos que nos podamos clasificar y después de llapa vemos el show. ¿Te parece una buena idea que se televise por las pantallas el partido? Sí, a mí no me molesta, pero hay mucha gente que a lo mejor sí le molesta, porque a lo mejor también mucha gente que por ahí tiene que viajar. Mañana miércoles quiere laburar. Encima de eso hay que trabajar tempranito, pero bueno, ¿qué va a hacer? ¿Le va a dar un clima especial, estar todos esperando el recital y que esté el fútbol ahí en el medio? Sí, me parece que sí, creo que va a ser todo un clima muy especial. Y bueno, esperemos que sea todo lindo, que ganemos el partido y después ver el show, que va a ser un espectacular. Ya estuvimos también viendo otro show acá, también el de YouTube, el de los Rolling Stones. ¿Y dónde sos? El José Cepas. Ah, bueno, o sea que no sos local y has venido varias veces al estadio. Sí, sí, sí. ¿Qué te parece para los recitales? Espectacular, la seguridad muy buena, lo bueno que no hay trapito, así que bueno. Pero bueno, dejamos el coche en el estacionamiento y bueno, qué sé yo. Gracias, Mañana. ¿Qué te parece una buena velada? No, las mejores, como siempre. Ya está la séptima vez que tuve la suerte de verlo, así que bueno. Buena experiencia con esta banda, evidentemente. Y sí, ya desde el 98, la primera vez en River. Bueno, después la vez que vino acá en el 2011, 2006, 2011. Y viste ya al estadio en 2011, ya estuviste en esos recitales. También los dos, sí. Bueno, ¿qué te parece esta idea de retrasar un poco el show y ver el partido en la cancha? Bueno, el fútbol no me molesta, no me afecta, así que no, para mí lo mismo. Sí, pero bueno, cambiaba mucho. No, 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 sinceramente. O sea, ojalá que gane, no, lógicamente, pero... Pero más que nada digo el hecho que van a poner el partido. Usted, digamos, uno está ahí al recital para otra cosa, pero viste, van a poner el partido. Sí, simpático, está bueno. Sí, pero bueno que no se futbolice lo que es el público de música, ¿no? Claro, no, nada que ver, pero no, 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 sí, no está lindo, eso está bueno, qué sé yo. Toda la gente gritando, las cosas se pierde, ¿no? Va a ser un... va a estar mucho llorando, capaz. Por lo menos te dio un chumo para consuelo. Claro, ciertamente, sí, sí, así que es bueno, la mejor. No, bien, es un disco que siempre me gustó, así que la chance de verlo en vivo, o sea, de escucharlo en vivo, es espectacular. No te había tocado nunca. No, 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 ya, o sea, tuve la experiencia con The Wall, que pude ver a Roger Waters, el mejor disco para mí de Floyd. Sí, la madre era un poco alta, le está poniendo. Sí, bueno, sí, pero acá tengo la posibilidad de escuchar el Roger Trey entero y es espectacular. Bueno, ¿qué te parece esta idea de pasar el partido antes del recital? Y a mí ya la selección estoy como muy defraudado, pero pensando en la gente que por ahí lo quiere ver, está bastante bien. El tema es el día de mañana, pero bueno, es aceptable. Copado, copado, gracias también a la banda que se copan para después de retrasar el show también, que es algo importante. Y también lo que dejen tocar a la banda acá de Argentina también lo veo bastante copado, en ayudar a las bandas y todo eso. O sea que, bueno, pase lo que pase con el partido, al tener a Yuchu ahí después, compensa todo, ¿no? Oye, oye, que queremos que gane y clasifica el mundial, ¿no? Como todos los argentinos, supongo. ¿Ustedes es la primera vez que van a ver a Yuchu o ya tenías? Yo sí, yo sí, él no. Sí, vos, ¿cuándo fue? ¿Viniste acá en 2011? En 2011 vine, vine con los rolling también, así que esperamos ver un buen show. Bueno, si es el estadio, o sea, ¿te gusta? ¿Está bueno para recitales? Está muy bueno, mejor de todo para mí. Gracias.